¡Suscríbete al canal! Y este otro que es como azulado Ahí está Este que es el azul, la variante de azul Y el original que es este El moradito Luego por otro lado el pack incluye Vandal Que telita Mirad el remate La hay en roja, la hay en morado La hay En verde Y la hay azul A mi personalmente la que más me mola Es la morada, pero en todos O sea, en todos Por otro lado también incluye la stinger Que la hay pues igual en morado La hay en verde La hay en blanco y verde Y la hay en azul ¿Vale? El remate está guapísimo tío Yo cuando lo he visto se me ha caído todo al suelo Las verdas Luego por otro lado La shorty La shorty igual La hay en morado La hay en En verde chica La hay Esta como en blanco Y en azul Luego que más tiene también A ver, a ver Tiene Vale, el pack para que lo sepáis Tiene Pico Tiene Vandal Tiene la shorty Ya os lo he enseñado La stinger Tiene operator Que ahora os lo enseño Y luego tiene Este graffiti Que es el que me he equipado yo ¿Vale? Este de aquí Y un amuleto Que es el que me he equipado yo en este ¿Vale? No miréis el arma Que es del pase Spoiler ¿Vale? Y Entonces la operator es igual La operator está en morada Está en verde chica Está en blanca Y está en azul O sea, tiene todos los colores Así que Trinskins, trinskins Plum Te mato Trinskins, trinskins Plums Te remato Ahí ya estaría Luego por otro lado Pensé en el pase de batalla ¿Vale? Yo me he comprado el pase de batalla Al 100 O sea, a tope de rango Para que podáis verlo entero ¿Vale? Y bueno Hay tres packs Como siempre En todos los pases de batalla Tenéis el Ghost Spitfire ¿Vale? Que ahora veréis que O sea, el pack es Spitfire Que ahora veréis que lo hay en más armas Luego está este Que es literalmente De unicornio O sea, es espectacular Pues lo hay en cuatro colores Que os lo voy a enseñar Aquí el igual Este pack tiene Este Super glitter Flower Power Que me flipa Y encima mirad El amuleto que lleva O sea, el amuleto es increíble Con purpurina Luego también lo hay en color Así como en cold En rojito y blanco Que también es super clean Y en azul Así que Este pack Lo hay de varios colorinchis Y pues eso En el uno Tenemos esto En el segundo Tenemos el amuleto De ese pack Y luego Radianita Esta es la tarjeta Que es para mí De las más bonitas del pase Que es la que llevo equipada Ahora mismo además Luego por otro lado Tengo O sea, tenemos esta Que es la Que os he dicho De purpurinsis La Stinger Y en la tarjeta gratuita Tenemos Navaja táctica Y título de culpable Luego en el segundo Tenemos Graffiti Vecino cotilla Que este me mola mucho Es así como cartoon Mola mucho Luego Graffiti sin espectre Radianita Tarjeta de oso táctico No sé qué Y luego esta es el otro El otro pack de skins Que hay en el pase ¿Vale? Task Force 809 Ahora vais a ver Las demás armas que incluye Pero bueno Esta es la frenzy ¿Ok? Luego El amuleto del episodio 1 Acto 1 O sea, episodio 5 Acto 1 Que es rojo Muy bonito Como en todos los actos La tarjeta de esquema Del dron de reconocimiento Un graffiti Radianita El amuleto de sheriff De bolsillo O sea, está muy guapo También lo tenéis en el epílogo De color oro ¿Vale? Luego Este Esta Ares Del pack de Speedfire Speedfire No conozco a nadie Radianita Título Título aleatorio Y la Juge Shimmer Con Brigis Brigis Luego tenéis otra tarjetita Esta de Cayo Muy guapo Que parece un muñeco De esto Una Barbie En la caja El graffiti Le podemos lograr Lo de Sky 100 puntos de radianita Y la espectre Del pack Este de Task Force 809 ¿Vale? Y luego en gratuito tenéis este graffiti Banda vencedor Luego en el rango 21 Tenéis el graffiti De Astra De Era Coña Puntos de radianita Y el amuleto Del Shushi Un Shushi Luego graffiti Cero duelistas Cero problemas El operator De Speedfire Que a mí me flipa Me flipa Mucho El pack De Speedfire Y me flipa Mucho El pack De De Glitter Me molan muchísimo Luego después Este está bien gratuito Que es la tarjeta De operación Vacaciones Está muy chula Porque encima se ve En la miniatura neón Y puntos de radianita Luego En el rango 26 Tenéis la señal de Sage En plan de curame En plan Batman ¿Sabes? Y puntos de radianita Luego graffiti De Joy Mola Así como balota O un Una tarjeta De los De los Rapids estos Que meten siempre Una Bulldog De Bridges Bridges Y El amuleto De pesos pesados Que este mola mucho La verdad Luego después Esta tarjeta Que es del pack De Task Force Radianita El amuleto Del pack También de Task Force Graffiti De robot De neón La martial De Task Force Y luego radianita Y el título De payaso ¿Vale? El título De payaso Es gratuito O sea Está en el pase Pero es de la parte Del pase Gratuito Así que por eso Don't worry Si no vais a coger el pase Vais a tener vuestro título De payaso Como dios manda Nivel 35 Efectivamente Luego después Tenéis este graffiti De Chamber Y ojito al dato Que tenemos Un amuleto De un gato De un Michi Con una Con una bolita de lana O sea Maravillas Gracias Riot Después la tarjeta De sacado De sacado La tontería Que es la ulti De fénix Con Yoru Y chamber Radianita Y la guardian De speedfire Que si no me recuerdo mal Es la última arma Que hay de este pack De speedfire ¿Vale? Luego en Nivel 40 En la recompensa gratuita Tenéis el graffiti De menudo palizón 13-0 Y puntos de radianita Y luego la tarjeta De imparable De jet Que esto para quien Minee jet Pues amor puro Luego después tenemos El lobo de sky En graffiti El graffiti De andares de pato Que también me flipa Y la phantom De dash force ¿Vale? En el pase La mayoría de armas Son de este pack Dash force Y luego esto Que es un poco turbio A la par que me gusta Es como un muñeco De estos de lana Pero parece un muñeco Vudú De jet La verdad es que da Un poco de mal rollo ¿Vale? No os voy a mentir O sea Creo que no soy la única Que lo ha pensado La verdad Pero bueno Esto está en la recompensa De capítulo gratuito Para que lo sepáis Y luego está este Que es Cayo haciendo pesas Bueno Haciendo pierna El amuleto De Este que es como una bolita Y hay dentro Como un oso con gafas La tarjeta de Adelante duelistas Que se ve también aquí En miniatura neón Muy chula Puntos de radianita Y por último Tenemos el cuchillo ¿Vale? El cuchillo Dash Es del pack De task force También Así que si queréis El cuchillo Pues ya sabéis Pasecito Al nivel 50 Trunks Trunks Y en recompensa Gratuito Tenéis la classic ¿Vale? Está muy guapa la classic Tío Me mola mucho El pack de glitter Mucho, mucho Tarjeta soy omnipresente De la ulti de Omen También es gratuita Y luego pues en el epílogo Como os he mencionado Tenéis como siempre 30 puntos de radianita El amuleto de sheriff En plata Y tenéis el del oso También en plata En oro ¿Vale? O sea Tenéis los dos en oro Así que eso Está muy chulo la verdad Tienes los en oro Gracias por ver el video.